El Consejo Superior de la Empresa Privada demandó al gobierno de Daniel Ortega reducir la tarifa de energía eléctrica. En su comunicado, ellos plantean cuatro puntos. El primero, trasladar la reducción del precio del petróleo íntegramente a la tarifa. Recuerdan que desde el 2019 se ha visto una reducción sostenida de los precios del petróleo acentuada en las últimas semanas por el efecto de la pandemia en economía mundial. Aseguran que esto ha significado ahorros positivos a favor de la tarifa de electricidad para los clientes regulados por Disnorte y Sur. En un segundo aspecto, sugieren la suspensión de importación de energía eléctrica. Aseguran que los contratos de importación han desplazado a los generadores térmicos nacionales más eficientes. Detallan que en actualidad se está importando energía en aproximadamente 98 dólares por megawatt hora, cuando en Nicaragua se puede generar en un precio cercano a los 50 megawatts hora. Asimismo, piden la derogación de la resolución INE CD 1312-2019, donde a través de ella el pasado mes de enero entró en vigor un nuevo cargo en la tarifa para cobrar supuestos desvíos tarifarios de una supuesta deuda por el déficit de alumbrado público y desvíos del precio medio de venta. Asimismo, señalan que es necesario la suspensión temporal de pago a Caruna. La disposición legal que establece el ahorro en la tarifa del petróleo y se orienta al pago de Caruna debería dejarse temporalmente sin efecto en las actuales circunstancias. El sector privado nicaragüense propone una reducción estimada de al menos un 17% en la tarifa que esté vigente a partir de mayo y por el resto del año 2020. Marcos Medina, Noticias 12.